Precisiones es una realización de El Tablero Producciones. ¡Qué vida bué! 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 Cuando la percepción y la realidad no concuerden, cuando la información es crucial para tomar decisiones, hacen falta... Precisiones. Precisiones. El programa de Fernando Alonso. La procesión va por dentro. Dentro. 15, 3 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Muy buenas tardes. Entonces arrancamos con precisiones este programa que hacemos todos los martes de 15 a 16 por esto que es Ecomedios AM 1220. Buenas tardes, Marcelo Batis. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando Alonso? ¿Cómo estás? Muy bien. Me duele acá un poco la garganta, como habrás notado. Y bueno, son los gajes de los alérgicos. Y bueno, yo la vengo zafando por ahora. Estamos con Pilar Wolfrey en la producción periodística con Javier Martínez en la operación técnica. Una tarde de sol todavía en Buenos Aires, pero con temperatura agradable. 17, 7, 18 la sensación térmica. Un martes donde todas las miradas políticas y económicas están puestas por el lado local en la evolución de este acuerdo que busca el presidente Mauricio Macri con la oposición para intentar dar certidumbre sobre algunos acuerdos básicos de la política y de la economía argentina. Y en el orden internacional con esta nueva ofensiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre China en la guerra comercial desatada apenas llegó a la Casa Blanca y que ha significado mantener a los mercados siempre en un estado de alerta en una situación que ha perjudicado a los países emergentes, especialmente a Argentina que cada vez que hay ruido en el mundo provoca un terremoto interno. Volviendo al primer punto, el presidente Mauricio Macri dio a conocer ayer la carta a través de la cual invita a la oposición a reflexionar sobre estos 10 puntos que ha elaborado el gobierno. No da fecha de reunión, no da ni siquiera el contexto donde debería darse esta reflexión, sonó a una mirada, a estar midiendo la reacción que esto tiene en la oposición como diciéndole reflexiones, reflexiones, pero bueno, ya serán convocados, ya serán llamados, ya veremos si esto tiene o no una nueva historia La semana pasada, voceros del oficialismo hicieron conocer la existencia de estos 10 puntos y del primer acuerdo al que habrían alcanzado con dirigentes del peronismo federal, especialmente Miguel Pichetto, el presidente de uno de los bloques peronistas del Senado, con el gobernador de Salta, José Urtubey, pero quedó ahí nadie más de la oposición, se prestó a este juego, incluso Roberto Lavaña, uno de los candidatos que puede surgir de ese espacio político, anticipó que no lo iba a acompañar y por el contrario presentó sus propios 10 puntos. Ayer al conocerse esta carta, también se conoció que fue enviada a la expresidenta Cristina Fernández, quien a través de algunos voceros anticipó la intención de no acudir a un llamamiento, pero con una aclaración de que podría ir alguien en su representación y que en todo caso permanentemente reflexiona sobre los problemas de la Argentina y no necesita una invitación a hacerlo, sino que está en su análisis permanente la crisis que atraviesa el país. Así que hay probablemente mucho más entusiasmo en los mercados que en el gobierno y en la oposición por este acuerdo político sobre 10 temas que según el Centro de Economía y Política Argentina, el CEPA, hay una gran similitud entre estos 10 puntos que propone el gobierno y los famosos 10 puntos del consenso de Washington que se conocieron allá en la década del 90 y a partir de la cual se construyó todo el gobierno de Carlos Benen que incluía y me parece siempre muy llamativo como primer punto la independencia del Banco Central, como si los bancos centrales tienen que dejar de responder a las políticas de los gobiernos y pensar a ser un instrumento para garantizar los reclamos del mercado, dejan de ser un instrumento del gobierno para pasar a ser el vocero del mercado ante los gobiernos. Sin duda los bancos centrales necesitan algún grado de independencia o probablemente de continuidad en las políticas para garantizar la estabilidad de las monedas en los ciclos económicos, pero las políticas económicas las debe determinar el presidente y no el presidente del Banco Central, y si no deberíamos poner a votación popular el presidente del Banco Central y elegir quién va a ser el responsable de las políticas económicas, porque los términos que está planteado tanto al consenso de Washington como estos 10 puntos que propone el gobierno, el Banco Central pasaría a ser el responsable de la política económica del país, pasaría a ser el responsable de la orientación económica que tiene el país y los gobiernos solo tendrían un comportamiento marginal, por ejemplo, podrían influir sobre la tasa de impuestos o sobre cómo se va a gastar, pero no sobre la política de desarrollo, las políticas industriales. Así que hay ese punto que es probablemente el de mayor coincidencia entre el consenso de Washington y estos 10 mandamientos, estos 10 puntos del gobierno. Hay otros como la apertura económica irrestricta al mundo, que están en los dos, hay otros como reformas de segundo grado, donde están las reformas previsional y la reforma laboral, hay otros como la solvencia fiscal, el compromiso de los gobiernos, que si uno mira en el consenso de Washington es todavía más suave que lo que propone el gobierno, donde obliga o quiere obligarse a sí mismo y a quienes lo sucedan a tener superávit fiscal como única condición sin plantear cómo se alcanza, sin plantear políticas de crecimiento ni de desarrollo. Probablemente el juego de poner a discusión esto esté asociado a la pérdida de protagonismo del presidente Mauricio Macri en las encuestas con vista a las elecciones en las que aspira a conseguir la reelección o su segundo mandato. Y si uno recuerda lo que desde el gobierno se dejó conocer como evaluación que hacía uno de los principales asesores estratégicos del gobierno, del presidente Durán Barba, cuando evaluó los resultados de los focus group que realizó, figuraba en primer término la preocupación por la inflación y en segundo término la falta de conducción política. Era como una asociación, es decir, si uno no tiene suerte en el proceso económico todo el acuerdo político se desvanece. Y surgía también que la expresidenta o la expresidenta Cristina Fernández mejoran las encuestas en la medida que no tiene protagonismo público. Esto lo que estaba provocando, o por lo menos con esta evaluación, la estrategia pasó por alcanzar unos nuevos acuerdos de precios, conocidos ahora como precios esenciales, que tiene muy poco protagonismo en las góndolas, pero que ha sido como estrategia de comunicación muy amplia. Y la vocación de llamar a la oposición a discutir en lo que podría ser una intención de forzar a la expresidenta a salir de su silencio y a tener mayor protagonismo con el razonamiento de que cada vez que la presidenta protagoniza pierde intención de votos y cada vez que se queda esperando mejora su imagen. Veremos si esto evoluciona así. Por lo pronto lo tenemos ahora en línea a Héctor Recalde, abogado laboralista y ex presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria. Recalde, ¿qué tal? Buenas tardes. Fernando Alonso, programa Precisiones, los saluda. ¿Qué tal, Fernando Alonso? Buenas tardes. Muchas gracias por atendernos. Un abrazo a usted. Usted vio, seguramente, leyó estos 10 puntos que propone el gobierno para debatir. Sí, sobre todo ley número 5. El que da referencia a la reforma laboral. Exactamente. Y uno tiene presente que este gobierno cuando habla de reforma laboral habla de flexibilización. Claro, yo diría en términos criollos que el que se quema con leche es una va que llora, ¿no? Entonces, cuando vienen con una reforma laboral, sabemos que lo que se subyace, como usted bien dice, es la flexibilización laboral. Porque está en el ADN de este gobierno, ¿no? Así que con eso solo bastaría para rechazar. Más allá de la metodología, porque no se puede instalar 10 temas y después decir, vengan a conversar sobre esto, ¿no? Sí, dio la sensación. Incluso tampoco hay una convocación formal, hay solo una invitación a reflexionar. Es una carta anónima casi, ¿no? Sí, es una invitación a reflexionar. Es destinatario. Yo me diría el ejemplar. Supongo que en el sobre estaría el destinatario, pero en la carta no. Ni siquiera guarda un estilo. Tengo el agrado de elegirme a usted, por ejemplo, ¿no? Derecho viejo, ¡pum! Sí, sí, sí. Es como una carta, como usted dice, de esas que circulan de publicidad. Es una carta autoritaria, más por el estilo. Llama la atención, ¿no? ¿Y usted qué considera? ¿Que hay que sentarse a negociar con el gobierno en este momento? Me parece que no. Me parece que ya está en vía de extinción este gobierno. No tiene sentido. Este es el manotazo del ahogado, es pedir este auxilio como para terminar el mandato. Todos queremos que termine el mandato, ¿eh? Ojo con eso. Hablamos del 10 de diciembre. Pero complicarse con este gobierno ahora no me parece que tenga sentido. De todas maneras, uno jamás rechaza el diálogo, ¿no? Pero en otras circunstancias y en otras condiciones y de otras maneras. Ricardo, buenas tardes. Marcio Lobati, lo saludo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quiero hablar que hablo a título personal, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero, bueno, integró el bloque y en este momento es asesor de bloque, tengo entendido. Sí, sí. Así que, bueno, no es un outsider, precisamente. Sí, pero, digamos, como no charlé con el bloque antes, se habló a título personal. Ahora, más allá del contenido de la carta. Si los contenidos fueran otros, si fueran, supongamos, más aceptables para el Frente, para la Victoria, para la Unidad Ciudadana. ¿Usted considera que es el momento, teniendo en cuenta para los plazos electorales? Me parece que estamos en un momento de competencia electoral. Y estas cosas suenan extrañas, ¿no? Una música extraña es esta, porque el diálogo habría que haberlo empezado hace tres años y medio, en todos los casos. Hoy lo escuché, una declaración de quien fue el primer ministro de Hacienda de este gobierno, Alfonso Prat-Gay. Prat-Gay, sí. Y cuando ese mes, el jefe de gabinete, Marcos Peña, lo desactivó con el razonamiento de que el presidente gozaba en su mayor poder y que no tenía necesidad de compartirlo. ¿Significa ahora sí? ¿Quiere compartirlo? Yo diría que ese viejo dicho judicial, que dice, a confesión de parte, rellevo de pruebas, ¿no? O sea que esto refleja un poco lo que hablamos al principio, que el momento del diálogo era al inicio, no al final. Bueno, hubo una llamada, recuerdo, al siguiente día de la asunción de Macri, convocados a los seis candidatos que se presentaron en la elección, fueron todos menos del caño, creo. Fue incluso Scioli. Sí, pero fue una cosa protocolar, ¿no? No creo que los invitó a discutir el intermario, a buscar cuestiones de Estado en las que se podrían acordar. Hubo, sí, una, por lo menos dos momentos donde el gobierno parecía que avanzaba en el sentido de acuerdos sociales, especialmente vinculados con la defensa del empleo. En dos oportunidades el gobierno lanzó acuerdos con los empresarios para suspender despidos, si no me equivoco. Pero eran expresiones de buena voluntad. Hay un principio jurídico que dice no hay obligación sin sanción. Acá no había ninguna obligación. Era, digamos, recurrir al corazón. O sea, fueron estrategias políticas para poner al gobierno en el centro de la acción, para decir estamos preocupados por el empleo, pero de ninguna manera se reflejaban en acciones. Exactamente, eso es lo que quería, usted lo dijo mucho mejor que yo, eso es lo que yo quería expresar. Pero, ¿cuáles son amores? Ya pasaron tres años y medio, vimos cuál es el ADN de este gobierno. Lo que se ha perdido en poder adquisitivo del salario, lo que le pasó a los jubilados. La verdad que todo mal. Y la reforma laboral se paró por el estrépito informe que provocó la reforma previsional, que lograron sancionarla, pero se acuerdan ustedes las manifestaciones a fin de 2017, creo que fue. Correcto, fin después de la acción de 2017. Nuestros primos hermanos, los previsionalistas, sufrieron y pagaron la reforma laboral en cierne que había. Y cuando hablamos de reforma laboral, es un eufemismo para cubrir la flexibilización laboral. ¿La flexibilización genera empleo? Está absolutamente probado. Mire, yo actualmente acabo de tener una nota que mandé a publicar citando a Bill Clinton, que decía es la economía, estúpido, ¿se acuerdan? Sí señor. Yo le saqué el estúpido, bueno, no me gusta calificar, pero el derecho del trabajo ni crea ni destruye empleo, es la economía. ¿Sabe lo que puede hacer el derecho laboral? Distribuir con más equidad, más razonablemente el empleo que ya existe, regulando la jornada de trabajo. Yo había propuesto hace unos años, en un proyecto de ley cuando era diputado, bajar de 48 horas semanales a 45. El estudio del campo que hicimos en aquel momento, se podían redistribuir 200.000 empleos existentes para hombres o mujeres que no tuvieran trabajo. Pero no se crea trabajo. La economía crea. Cuando se habla de... Sobre todo en nuestro país donde tiene tanta importancia el mercado interno. Y si usted no pone plata en los bolsillos de los jubilados y los trabajadores, sufre el mercado interno, sufre el empleo, sufre la actividad. Y es lo que está pasando en estos últimos tiempos con este modelo neoliberal de Macri, ¿no? Hablando de modelos, bueno, ya que estamos hablando de reforma laboral y provisional, está el caso de Brasil. Con la reforma laboral que hizo Temer y la provisional que quiere llevar adelante el Bolsonaro. Y bueno, eso, digamos, veamos lo que están sufriendo los hermanos brasileños, para no repetir la historia, ¿no? Por lo que algunos dicen que de esta manera Argentina se va a tornar menos competitiva. ¿Comparte esa visión? Mire, sabe, Argentina es muy competitiva por la calidad que tienen nuestros trabajadores. Acá decía, acá hubo un proceso de industrialización muy importante, que comenzó en el 45, en realidad, ¿no? O sea que eso es lo que nos distingue un poco de nuestros hermanos americanos. Suramericanos. Bueno, ahora Brasil, en cuanto a industrialización, creo que nos gana. Sí, bueno, lamento por los trabajadores brasileños que nos dañen, ¿no? Brasil realizó una reforma laboral muy profunda con la administración de Temer y que continuó ahora Jair Bolsonaro y la creación de empleo no repuntó, según las estrategias. Porque está absolutamente demostrado que flexibilizar los derechos de los trabajadores no genera empleo. Es al revés. Si nosotros tenemos trabajadores con capacidad de consumo, ahí comienza el círculo virtuoso. Mayor capacidad de consumo significa mayor producción, mayores ventas, mayor actividad. Recalde, le agradecemos mucho este contacto con precisión. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Fue un gusto, ¿eh? Fue Héctor Recalde, exdiputado del Frente para Victoria, es presidente del bloque, abogado laboralista, probablemente uno de los que mejor entiende todo el tema laboral en Argentina. Precisiones, el programa para estar informado, presenta a sus anunciantes. Con los préstamos personales del Banco Ciudad, aprovecha y hacela bien. Remodela tu cocina, cambia tu auto o emprende tu proyecto. Si la vas a hacer, hacela bien. Pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad de hasta un millón de pesos. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Sujete evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad, oferta para cartera de consumo, consulta vigencias, bases y condiciones en bancocuadad.com.ar ¿Sabes que puedes pagar menos en tu factura de luz? Ahorrar está en tus manos con el simulador de consumo Adenor. Ingresa ahora desde todos tus dispositivos a simulador.adenor.com Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credit Cop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas. Las hacen miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credit Cop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credit Cop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocreditcop.coop.com.ar 3, 2, 1, play. Llegó Movistar Play. Ahora los que somos Movistar, tenemos series y películas gratis para ver donde sea. Si tenés internet Movistar o plan móvil, solo tenés que descargar Movistar Play. Es gratis. Dale play a disfrutar. Movistar. Elegí todo. Válido del 1 del 3 al 31 del 8 del 2019. Más info en movistar.com.ar barra Movistar Play. Y seguimos en precisiones. Cuando pasaron 24 minutos de las 15, estamos con 18 grados. Y hablando justamente del tema que había planteado Fernando en el principio del programa, bueno, llegó la respuesta de Roberto Alabaña. Uno no puede entender en estos tiempos de redes sociales, de internet, de whatsapp, de que recurran a las cartas, a las viejas y tradicionales cartas. Pero bueno, así fue. Por cartas escribió Macri, por cartas respondió Alabaña. Y aparentemente no queda claro, claro. No puede quedar demasiado claro porque no hay una fecha de decir, lo invito a que venga tal día, tal hora, en tal lugar a discutir tal tema. Es una serie de puntos presentados que no se sabe exactamente qué es lo que se espera que uno responda. Y bueno, dijo por lo pronto, la frase más destacada es que la búsqueda de consensos, esto es lo que dijo Alabaña, la búsqueda de consensos es absolutamente central y tiene que ser genuina sin buscar posicionamientos mediáticos o electorales. De eso justamente estábamos hablando. Más allá del contenido de estos 10 puntos, si es el momento preciso, si esto a lo mejor se hubiera presentado en 2018 o después de las elecciones del 2019, en el 2020, a lo mejor podría tener otro planteo, otra forma de discusión en la oposición. Pero cuando estamos todos corriendo contra el reloj para el cierre de las listas, es un tanto difícil discutir dos cosas a la vez. Sí, a medida que se acerca la campaña, porque convengamos que todavía ni siquiera está en la lista de candidatos, no conocemos ni siquiera... La Argentina es campaña permanente igualmente, pero bueno... Sí, pero no sabemos quiénes son los candidatos, de hecho, no sabemos a quién se convocó y en calidad de qué. Ni cuáles van a ser las alianzas, ni siquiera allá los candidatos, no. Entonces, la expresidenta tiene que ir, qué sé yo, en condición de qué. No es de senadora, de referente, porque de presidente de un instituto... Claro, aparte de otra cosa, se los convocan a Cristina, a Fernanda de Kirchner, a Roberto de Labania, a Pichetto, Urtubey... El presidente del Partido Justicialista, ¿se llama José Ligioja? Ahí se iba, no hay una convocatoria... No se sabe cuál es el parámetro para llamar. ¿Vas a llamar a alguien de tu propia fuerza? Los notables, así como en los viejos tiempos, pero desde el punto de vista institucional, digamos, si tiene que convocar al peronismo, tiene que convocar, se supone, al presidente del Consejo Nacional. Sí, hay una tradición también de convocar a las fuerzas con representación política en el Congreso, a los presidentes de las bancadas, de cada una de las bancadas de diputados y de senadores, hay distintas formas de generar una mesa política representativa. Podés llamar a los presidentes de los partidos políticos, podés llamar a los presidentes de los bloques legislativos, podés llamar, si fuera el caso, a los candidatos formalmente instalados. En este caso, no se llamó a nada, por ninguno de esos criterios, se llamó a ojo a un gobernador que dijo que quería ser candidato, a la CGT, pero no se sabe si se va a llamar al movimiento sindical más independiente o solo al que acompaña al gobierno. En fin, no hay un gran criterio, no hay un criterio claro de cuál es la línea a partir de la cual se convoca. Y hoy, ¿sabes? Marcelo, vos que sos muy adicto a todos los números, salió una nota de, en letra P, uno de los portales políticos más prestigiosos, del compañero y amigo Sebastián Lacunza sobre la creación de cloacas y agua potable durante este gobierno comparada con el anterior a partir de lo que siempre dice el presidente, que no es la forma de medir la pobreza, no es por ingresos, sino, por ejemplo, por acceso a los servicios. Y se generó una gran discusión política porque, según los números que difundió este portal sobre la base de un pedido de informes, cayó 23% la conexión a las redes de agua y cloaca durante estos últimos tres años respecto de la presidencia de Cristina Fernández. Desde el gobierno dice que esa cuenta no es así, que sólo se tomó lo que tiene que ver con conexiones comerciales de alguno del servicio prestado por AISA, pero que el país es más grande que AISA y no sólo obras se realizan acá. Lo concreto es que surgen datos muy interesantes aportados por voceros oficiales. Por ejemplo, en el censo 2010 tenías un 82.6% de cobertura total de agua potable y un 49% de la cobertura total de cloacas. En el 2015, cinco años después, en diciembre, esta es una estimación, había 84% de agua y 54% de cloaca. Y en diciembre de 2018, 88.6% de agua y 62.5% de cloaca. Lo cual muestra que las obras de agua y cloaca son a largo plazo. No son obras probablemente que se empiecen y se terminen en periodos muy cortos de tiempo y que tengan una incidencia muy alta sobre las decisiones de los gobiernos. Me parece que muchas de las obras que terminó de hacer este gobierno y que se reflejan en esas encuestas, en esos números, vienen de años anteriores que van tardando en madurar. Veremos en los próximos años si se mantuvo este ritmo de crecimiento. Que uno ve la curva es constante, no es que hay alguna planicia. Uno ve el número que permanentemente Argentina va extendiendo su red de agua y cloacas. Todavía es muy pobre en el caso de la cloaca, 62% de la población solo tiene acceso a esa red tan vital, especialmente por la contaminación que implica. Pero hay que ver a partir de la paralización de la obra pública de 2018 y este 2019, ¿qué pasa dentro de dos años con esto? Sí, habrá que ver. Aparte, no solo son de largo plazo estas obras, sino que para los efectos publicitarios de los gobiernos tienen un gran problema. No se ven, van debajo de la tierra. A diferencia de otras obras más vistosas que de esas sí son obviamente más proclives a abatir el parche de todos los gobiernos. Sí, no se ven, pero la gente lo sabe. Obviamente que son, sí, la gente sabe, ya sé, pero no es una... a los efectos publicitarios en una campaña es un poco difícil, no es lo mismo hablar de una cosa que... No es lo mismo mostrar un viaducto por donde corre un tren de un kilómetro que hacer una red de agua que beneficie a 100.000 habitantes. Para decirlo en términos más presentes, es más fácil hacer un metrobús que un subte. Pero bueno, la cuestión es que la obra pública, lo concreto, es que se paralizó estos últimos años y si bien AISA mantuvo el ritmo en función del requerimiento de los intendentes del Gran Buenos Aires, que es muy fuerte, es muy grande, y a partir de mucho financiamiento propio e internacional, veremos qué pasa con los próximos años y se logró mantener esta curva de crecimiento. Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos, estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Puedes escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Puedes vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter, arroba Ecomedios 1220 15.32 minutos, casi 33 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Seguimos con 18 grados ahora de temperatura, igual la sensación térmica, una tarde de sol en la ciudad de Buenos Aires. Hay algunos pronósticos de lluvia para la semana, veremos cómo evoluciona, pero recién dicen más para el jueves con probabilidades de lluvia y después ya mejorando para el fin de semana. Vamos ahora con la columna de Marcelo Batis presentada por... Auspice este segmento, Bolsa de Cereales de Buenos Aires, 165 años de trayectoria junto al agro. IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en Real Estate. Y no es por decir, pero después de la mala noticia que tuvo el gobierno ayer en cuanto a actividad económica con la interrupción de ese más que veranito, primaverita que había, no de mejoras interanuales, pero al menos intermensuales en lo que tiene que ver con la industria manufacturera y la construcción, venía creciendo mes contra mes, digamos, no año contra año. Bueno, esto se interrumpió en marzo, lo cual ya es una señal de alarma. Pero ya estamos, podemos decir, ante las puertas de lo que se viene hablando hace bastante tiempo, que los números iban a empezar a mostrar mejoras en el segundo trimestre más que en el primero, teniendo en cuenta que en la comparación estadística, el primer trimestre del año pasado fue un periodo de crecimiento y con lo cual comparar con ese periodo de crecimiento, los números van a dar muy mal, como están dando obviamente. Para eso podemos dar el caso de, ya de abril, no del primer trimestre, de abril de CAME con una caída en las ventas minoristas de las pymes de más del 13%. Pero se hablaba que a partir del segundo trimestre, cuando ya en el año pasado empezó a registrarse la caída de la actividad económica, a lo mejor los números en comparación, y estoy remarcó esto, en comparación no significa que estemos mejor, simplemente que en la comparación estadística los números salen mejor, podría el gobierno empezar a mostrar algunas señales de recuperación. Insistimos con esto, los números pueden empezar a dar mejor para el gobierno, por eso no significa que haya empezado la reactivación económica, sino simplemente que en la comparación estadística los números son mejores que los del año pasado. Para esto, bueno, el gobierno pone todas las fichas a lo que se sabrá de mayo, mayo el mes que estamos transitando en este momento, pero que esos números se darán a conocer, depende del indicador, en junio o incluso en julio. Para eso, bueno, hay cuatro factores a tener en cuenta que pueden marcar la diferencia respecto de lo que pasó en el primer trimestre. Por un lado, bueno, la liquidación de exportaciones. Ya abril dio una señal bastante importante, la liquidación de lo que se llama el complejo leaginoso, o sea, soja, girasol y derivados. En abril hubo una liquidación de 1.915 millones de dólares. Para tener una idea, eso en comparación con abril del año pasado, es un aumento de casi el 40%. En comparación con marzo de este año, o sea, abril contra marzo, fue un aumento de casi el 68%. O sea, de por sí, estamos viendo que la liquidación de lo que se llama el complejo sojero-leaginoso, sojero y girasolero, está empezando a rendir sus frutos al compás de la cosecha récord. Eso por un lado, bueno, estamos hablando de una comparación de una cosecha récord con un mayo que el año pasado se sintió de lleno en impacto de la sequía, con lo cual no solo tenemos buenos resultados en este año, sino que nos comparamos con muy malos resultados del año pasado, con lo cual, al menos en la parte agropecuaria, o agrícola, para decirse más exactos, las cosas van a dar bien. Por el otro lado, bueno, la turbulencia cambiaria, la corrida cambiaria que hubo el año pasado, si bien empezó en abril, fue en los últimos días de abril, fue el 25, 26 de abril, así que se notó de lleno en mayo recién. Al contrario, abril contra abril en este año, en esta oportunidad, fue bastante desfavorable, porque abril del año pasado fue relativamente tranquilo, hasta el 25, por lo menos, en cuanto a la parida con el dólar, y abril de este año fue bastante problemático. Hubo una gran devaluación con el dólar, que incluso llevó a los 47 pesos por dólar. En mayo pasó algo completamente diferente, en mayo del año pasado fue la disparada del dólar, aumentó un 24%, y por lo que vemos hasta ahora habrá que cruzar los dedos y invocar la protección de China y de Estados Unidos, que no siga la guerra comercial, pero aparentemente, por lo que se ve, este mayo va a venir un poco más tranquilo en cuanto a la paridad cambiaria se refiere, con lo cual estaríamos comparando un mayo tranquilo del 2019 con un mayo bastante turbulento como el del 2018, y ahí tendría todas para ganar el gobierno. Llegado a todo esto, la base de comparación en cuanto a actividad económica va a ser mucho mejor. Y por otro lado, como cuarto factor para tener en cuenta, está el tema de la inflación. Obviamente la inflación sigue siendo altísima en la Argentina, fue del 4,7% en marzo, en abril hay distintas proyecciones que le indican quizás un poco por debajo de ese 4,7%, por algunos dicen un poquito quizás arriba del 4%, en el gobierno aspiran a lograrlo similar a algo parecido, cercano al 3,5%, en cualquiera de los dos casos va a ser menor que la inflación de marzo, y se supone que mayo va a ser incluso menor a la de abril, porque ya no vamos a tener el peso de los aumentos de los servicios públicos, no vamos a tener el peso de las oscilaciones del dólar, y desde ese punto de vista el gobierno tendría un punto a su favor. Ahora bien, habíamos dicho que los datos de mayo, en cuanto a la difusión de los índices, se van a dar a conocer en algunos casos en junio, a fines de junio, y en otros casos a mediados de julio, por ejemplo el EMAE, el estimador de la actividad económica, se da a conocer con dos meses de retraso. Esto es después del cierre de las listas. Uno dirá, a mí que me preocupa, yo lo que quiero es vivir bien, que me importa si la mejora viene antes o después del cierre de las listas. Bueno, tenemos que decirle que al gobierno, a este gobierno y a todos los gobiernos, y mucho más en tiempo de cierre de listas, es todo lo que le interesa. Presentó la columna de Marcelo Batis. Con los préstamos personales del Banco Ciudad, aprovecha y hacela bien. Remodela tu cocina, cambia tu auto o emprende tu proyecto. Si la vas a hacer, hacela bien. Pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad de hasta un millón de pesos. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Sujete evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad, oferta para cartera de consumo, consulta vigencias, bases y condiciones en bancocuidad.com.ar. Auspice este segmento, Bolsa de Cereales de Buenos Aires, 165 años de trayectoria junto al agro. IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en Real Estate. 15.41 minutos en la Ciudad de Buenos Aires. Seguimos con estos 18 grados de temperatura y con pronósticos de lluvia para el jueves próximo, para este jueves de esta semana. Después mejorando y con máximas hasta 19 grados para el fin de semana. La guerra comercial entre Estados Unidos y China parecía que iban a sacudir muy fuerte a todos los mercados este año, pero en el inicio de la semana, después de conocerse una caída de hasta 6 puntos en la bolsa de Shanghai, de hasta 2 puntos en Europa, y cuando parecía que Wall Street se encaminaba por esa misma senda, todo cambió y se empezó a estabilizar. Incluso en Argentina pegó muy poco el Banco Central, hasta donde se sabe, porque en los 10 puntos del decálogo del presidente está reivindicada la transparencia de las estadísticas, algo que dejó de hacer el Banco Central hace una semana, así que no sabemos muy bien cómo son las intervenciones del Banco Central. Aparte, después de decir que hay que bajar la carga impositiva, aumentó la tasa de estadística. Sí, 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 hay contradicciones permanentes entre lo que dice y lo que hace el presidente. Pero bueno, así que fue una jornada mucho, o fue una semana mucho más tranquila de lo que se esperaba. Con los préstamos personales del Banco Ciudad, aprovecha y hacela bien. Remodela tu cocina, cambia tu auto o emprende tu proyecto. Si la vas a hacer, hacela bien. Pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad de hasta un millón de pesos. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Sujete evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad, oferta para cartera de consumo, consulta vigencias, bases y condiciones en bancocuidad.com.ar. En verano tu consumo eléctrico suele aumentar. El aire acondicionado es uno de los electrodomésticos que más consume. Apágalo siempre antes de salir. Ahorrar está en tus manos con el simulador de consumo Edenor. Ingresa ahora desde todos tus dispositivos a simulador.edenor.com. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Ya que yo no tomé vino. Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? Hermoso. ¿Sí? ¿Usted vio a un muchacho que estaba acá sentado? Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicop Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredicop.com.ar. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en Real Estate. 3, 2, 1. Play. Llegó Movistar Play. Ahora los que somos Movistar, tenemos series y películas gratis para ver donde sea. Si tenés internet Movistar o plan móvil, solo tenés que descargar Movistar Play. Es gratis. Dale play a disfrutar. Movistar. Elegí todo. Válido del 1 del 3 al 31 del 8 del 2019. Más info en movistar.com.ar barra movistar play. 15.44 minutos en la Ciudad de Buenos Aires y vamos a una entrevista porque lo tenemos en línea a Guillermo Moretti, Vicepresidente de la UIA y Presidente de la Federación de Industriales de Santa Fe. Guillermo, buen día. Fernando Alonso te saluda y gracias por esperarnos. Ah, qué tal. Señor, buenos días. Gracias por llamar. No soy más Presidente de la Federación Industrial de Santa Fe. Soy Vicepresidente de la Federación Industrial de Santa Fe. Ah, bueno. Vicepresidente de la UIA y Vicepresidente de la Unión Industrial de Santa Fe, entonces. Sí. Moretti, llamó el Presidente a firmar un decálogo donde dice que es un compromiso de los argentinos para convencer a los mercados de que no va a haber cambios de rumbo bruscos o que no va a haber default. ¿Le conforman estas propuestas que hizo el gobierno? Bueno, en realidad yo no lo tuve en la mano, la invitación todavía, recién nosotros no continuamos a mañana, pero lo que he leído por la prensa, en realidad desde el punto de vista industrial, nosotros no nos podemos conformar, ¿no? No nos podemos conformar porque en los 10 puntos que se están hablando, por empezar, si vamos a hablar de 10 puntos, no es un tema de diálogo, ¿no? Es un tema sanado. Pero a nosotros los industriales, que desde el mes de mayo del año pasado estamos teniendo caídas totalmente pronunciadas, como las que venimos teniendo últimamente, los últimos seis meses, caídas de dos dígitos. Y ahí no se habla en ningún momento del tema de producción, ni se habla en ningún momento del tema de la tasa de ingrés, ni se habla en ningún momento de recuperar el poder adquisitivo de los salarios para fomentar el consumo interno. Pero en realidad no estamos contenidos, por lo menos en esos 10 puntos. Esto no quiere decir que ninguno está en contra del diálogo, todo lo contrario. Siempre la industria argentina ha proclamado y ha dicho que necesita el diálogo, el tripartito, entre los trabajadores, el sector empresarial y el Estado, ¿no? Pero bueno, esto no sería un diálogo. Sí, es como reiterativo el gobierno pensar todo desde el aspecto financiero y no desde el aspecto de la economía real, ¿no? Bueno, usted sabe que no es patrimonio de este gobierno, sino que ya lo hemos vivido en la República Argentina, desde más de 12 en adelante, lo hemos vivido en las cuantas veces. Es un modelo que está dedicado para 30 millones de habitantes, o sea, que son los que puede contener el tema financiero, que es uno de los grandes denominadores de este modelo y es una de las que están ligados a ellos, ¿no? Es un modelo productivista. Y Moretti... Moretti, Marcelo Batty, lo saluda. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. En el caso, teniendo en cuenta que usted es un dirigente industrial, pero también un dirigente santafesino, y teniendo en cuenta justamente el perfil productivo de esa provincia, ¿cómo afecta la actual situación en estos momentos en la provincia de Santa Fe? Mire, usted sabe que nosotros venimos, la Federación Industrial de Santa Fe, tenemos un informe económico que hace más de 8 años que lo hacemos, tomando siempre los mismos parámetros, sin hacer ningún tipo de dibujo, ni nada, es muy respetado, y ese informe nos está dando caídas muy, muy parecidas a la que está dando el INDEC. Y el informe de la Unión Industrial de la Ciudad de Santa Fe, que hace también un informe económico, que es el que usamos también nosotros dentro del informe provincial de la Ciudad de Santa Fe, es un informe sobre la región centro-norte de nuestra provincia, y en el año 2018 se cerraron 280 industrias. Ahora, ¿la caída es generalizada para todas las ramas, o hay alguna que se salva? No, bueno, hay ramas que ya sabemos que son los sectores más sencillos de la economía, cuando se toma el tema del calzado, cuando se toma el tema de textiles, hoy todo lo que sea autopartista, son todos sectores que están muy golpeados, pero en este momento en realidad todos los sectores están calentos. Moretti, le agradecemos mucho este contacto con precisiones, y esperemos seguir charlando. Bueno, muchísimas gracias por interesarse por el sector industrial. Gracias, señor. Hasta luego. Fue Guillermo Moretti, como él aclaraba, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina y de la Unión Industrial de Santa Fe. Y vamos ahora con algo de información institucional de empresas, OSDEPIM, la obra social de empresarios profesionales y monotributistas fundada hace 48 años, continúa con su plan de expansión, crecimiento, desarrollo e innovación en todo el país. Este año planea duplicar la cantidad de sucursales en todo el territorio nacional. De esta manera, se acerca cada día más a sus 400.000 beneficiarios, a quienes ofrece una amplia gama de planes, más de 7.000 prestadores médicos y un abanico de servicios de primer nivel. La nueva sucursal funcionará en la Federación de Comercios e Industrias de San Nicolás, cita en Urquiza 32. La inauguración, prevista para el próximo 10 de mayo a las 20 horas, contará con la presencia del señor José Bereciartua, el interventor en OSDEPIM, licenciado Ricardo Mallorca, gerente general de OSDEPIM, y el ingeniero José Luis Zanini, presidente de la Federación de Comercio e Industrias de San Nicolás y representante del sector empresario y salud. Estas nuevas aperturas reflejan una apuesta al país con una importante inversión y la creación de nuevos puestos de trabajo, siempre con el objetivo de escuchar y resolver las inquietudes de los afiliados. Estamos orgullosos de afianzar nuestro compromiso con la Argentina y de avanzar en el cumplimiento de nuestra meta de crecimiento y consolidación de la obra social, señaló el señor José Bereciartua, el interventor en OSDEPIM. El Banco Santander Río obtuvo un beneficio atribuido de 1.840 millones de euros en el primer trimestre del año. El beneficio ante de impuestos creció un 3% en euros constantes, hasta 3.684 millones de euros. El beneficio atribuido del trimestre cayó un 10% con respecto al mismo periodo del año anterior, al haberse contabilizado un cargo neto de 108 millones de euros por costos de reestructuración en el Reino Unido y Polonia y ventas de activos. El número de clientes que utilizan Santander como banco principal sigue creciendo con un incremento de 1.8 millones de clientes vinculados durante el último año hasta 20,2 millones. En total, el grupo da servicio a 144 millones de clientes, más que cualquier otro banco de Europa y América. Con el objetivo de seguir fortaleciendo la relación con sus clientes y ofrecer nuevos puntos de contacto y posibilidades de acceder a los productos, Honda Motor de Argentina se suma a la campaña Hot Salad 2019, liderada por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico los días 13, 14 y 15 de mayo, ingresando a www.tiendaonda.com.ar se podrá acceder a diversos productos de la línea de jardín y generadores de energía a precios promocionales. Además, habrá bonificaciones especiales sorpresas a lo largo de los tres días de la iniciativa, las cuales irán rotando y tendrán una hora de duración. Se inauguró la nueva terminal del Aeropuerto Internacional General Enrique Mosconi en Comodoro Rivadavia. El Aeropuerto Patagónico es el único del país que cuenta con una terminal con certificación LEED que garantiza procesos de construcción sustentable y de alta performance. La obra presenta nuevos halls de arribo y partidas, un sector gastronómico y otro de embarque con dos nuevas puertas y mangas, entre otras importantes mejoras y modernizaciones. También se está trabajando en la renovación total de la pista de aterrizaje, las calles de rodaje, de la plataforma comercial y del sistema de balizamiento. Los trabajos en la terminal generaron 460 empleos directos y 1.150 indirectos. Impulsan el crecimiento de las economías regionales y mejoran la experiencia de los turistas que visitan la provincia. En 2018 pasaron por Comodoro Rivadavia más de 680.000 personas. Según una nueva entrega del UDELINC, el índice que mide la evolución del dinero electrónico en Argentina, en marzo se alcanzó un nuevo récord. En marzo de 2019 el monto total de transacciones electrónicas ascendió y alcanzó un pico de 33.2% sobre el promedio de depósitos transaccionales, cuenta corriente y encaja de ahorro, de la economía en su conjunto. En valores reales, descontado el efecto de la inflación y ajustados por factores estacionales, en marzo el UDELINC volvió a ubicarse en el nivel cercano a 108 puntos con base 100 en el promedio de 2017. Y luego de haber descendido a menos de 90 unidades en el cuatrimestre previo. Mayor aún fue la recuperación del uso del conjunto de los canales electrónicos para transacciones monetarias, habida cuenta de que desde inicio de 2019 se afirmó por arriba de los 105 puntos con base en 2017, igual 100 y más aún en comparación con el promedio de los depósitos del total del sistema bancario. Con los préstamos personales del Banco Ciudad, aprovecha y hacela bien. Remodela tu cocina, cambia tu auto o emprende tu proyecto. Si la vas a hacer, hacela bien. Pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad de hasta un millón de pesos. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Sujete evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad, oferta para cartera de consumo, consulta vigencias, bases y condiciones en bancocidad.com.ar. En verano tu consumo eléctrico suele aumentar. El aire acondicionado es uno de los electrodomésticos que más consume. Apágalo siempre antes de salir. Ahorrar está en tus manos con el simulador de consumo Adenor. Ingresa ahora desde todos tus dispositivos a simulador.adenor.com. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Ya que yo no tomé vino. Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? Hermoso. ¿Sí? ¿Usted vio a un muchacho que estaba acá sentado? Claro, el que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credit Copa Aerolíneas Plus. Y con todas sus compras, suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. ¿Tenés Credit Cop? Tenés quien te acompañe. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredicop.com. Irsa. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. Irsa. Líderes en Real Estate. 3, 2, 1, Play. Llegó Movistar Play. Ahora los que somos Movistar, tenemos series y películas gratis para ver donde sea. Si tenés internet Movistar o plan móvil, solo tenés que descargar Movistar Play. Es gratis. Dale Play a disfrutar. Movistar. Elegí todo. Válido del 1 del 3 al 31 del 8 del 2019. Más info en movistar.com.ar barra movistar play. ¡Bú! 15.56. Estamos ya en el cierre de esta nueva edición de Precisiones. Programa que hacemos con Marcelo Batis todos los martes en Ecomedios AM 1220. Una radio que se puede seguir en barra Ecomedios 1220 en Facebook, en Twitter o en YouTube. Marcelo, vos estabas comentando que el decálogo del gobierno a veces dice una cosa y hace otra, ¿no? En el tema de impuestos, por ejemplo. En el tema de impuestos, vos mencionabas, aumentó... Bueno, se puede salvar porque no fue un impuesto, es una tasa, pero bueno... Aumentó de 0.5 a 2.5 la tasa de estadística, es un impuesto porque en el fondo es eso, pese a que se considera una tasa, que se cobra a las importaciones. La novedad, dice, está justificada por la necesidad de incrementar los recursos para llegar al déficit cero. Esto complicará a sectores como las automotrices, los laboratorios y las cerealeras, todos con compromisos de importación de insumos pactados para su proceso productivo. Hay un gran problema de este gobierno para alcanzar la meta de déficit cero. En la última renegociación con el FMI, esta que le permitió a la Argentina intervenir con la venta de dólares en el mercado, vendiendo reservas para estabilizar el precio del dólar, el FMI cedió a ese punto pedido por Estados Unidos, por el gobierno de Estados Unidos, con una presión muy fuerte del gobierno de Estados Unidos, pero en cambio dijo que el compromiso del déficit cero era innegociable, era muy firme y tenían que tomar todas las medidas necesarias para alcanzarlo. Habló el FMI de subir nuevamente las retenciones a las exportaciones. El gobierno se opone tremendamente a este punto porque castiga especialmente al campo. Sí, hoy salió la reglamentación del tema del incremental de las exportaciones para las pymes. Y en lugar de seguir yendo o de grabar los impuestos de la exportación de materia prima, va y castiga todo el sistema productivo. Esta tasa de estadística que se usa para frenar importaciones en sectores donde vos querés ser más competitivo, por ejemplo, podrías frenar la importación de licuadoras. Entonces, bienes de capital. Pero frenar la importación de bienes de capital cuando vos querés un proceso de inversión, frenar la importación de insumos para la industria cuando vos querés aumentar la productividad y la producción del país, esto es una contradicción. Sí, y aparte hay un tema que seguramente un tributarista lo va a saber explicar mucho mejor que yo. La tasa, a diferencia de un impuesto, es con una contraprestación determinada. O sea, yo te cobro una tasa estadística para destinar ese dinero exclusivamente al sistema estadístico del comercio exterior. No lo puedo destinar a cualquier otra cosa. A no ser que se haya quintuplicado el gasto del sistema estadístico del comercio exterior, sería muy difícil explicar que yo me veo en la necesidad de aumentar del 0,5 al 2,5, la tasa de una contraprestación que evidentemente no voy a dar. Hay dos explicaciones. Primero, Argentina tuvo que bajar esa tasa estadística que en algún momento llegó a 10% porque perdió la discusión en la Organización Mundial del Comercio. Estados Unidos le ganó un panel a Argentina y le obligó a poner este 0,5. Pero además el sistema estadístico se financia con recursos del tesoro. En todo caso vos podés decir, ahora voy a girar menos recursos del tesoro y disponer más recursos genuinos de la actividad estadística. Pero bueno, en todo caso siempre hay una forma creativa de contabilizar los ingresos. Muy bien, las 16 horas damos fin a esta nueva edición de Precisiones. Estuvo Pilar Wolfert en la producción periodística, estuvo Gerardo terminando con el uso de los controles técnicos, Marcelo Batis y mi nombre es Fernando Alonso. Los saludamos hasta el próximo martes. Hasta el martes. Precisiones fue una realización de El Tablero Producciones.